Música Oye hermano y hermana sabe una cosa La palabra de Dios hoy tiene una gran enseñanza para nosotros Yo quisiera que usted escuchara la voz de Dios hoy Porque no es la voz del Padre Mario es la voz de Dios Que hoy le quiera hablar a usted a través de su palabra santa Es muy fácil para nosotros cuando escuchamos hablar del fin de los tiempos Cuando escuchamos hablar con un lenguaje tan sombrío Un lenguaje que a veces nos espanta cuando la palabra de Dios dice Que el sol se apagará, la luna dejará de dar la luz que da Y las estrellas caerán de pronto meternos en una tónica quizás caótica De la vida y de pronto sentir que este mundo se está acabando Y que a lo mejor hay que estar ya de luto porque todo se va a acabar Pero hay un mensaje no de muerte un mensaje de vida Que hoy quiero compartir con ustedes es cierto el fin está cerca Pero el fin está cerca para cada persona que le llegue en su momento adecuado En el momento en que Dios lo decida, en el momento en que las circunstancias De la vida quizás te roben la oportunidad de seguir en este mundo Momento que nadie sabe, sólo Dios lo conoce Escucha lo que te voy a decir Lo primero que Dios quiere decirnos hoy es La vida es impredecible Es decir Lo impensado muchas veces pasa Lo que menos creemos que pueda pasarnos a lo mejor nos puede suceder Estoy pensando en las víctimas en Francia Hace apenas dos días 129 muertos Más de 300 heridos Un viernes normal para los franceses Unos estaban escuchando música Otros estaban comiendo Otros estaban disfrutando de la vida Disfrutando de un partido de fútbol La vida normal La vida que muchos hacemos Y de un momento a otro Esas personas ya no están ¿Por qué hermano y hermana? Porque esa es la vida Hoy estamos aquí Pero mañana no lo sabemos Esta semana para mí ha sido bastante difícil Y les voy a decir por qué El martes pasado Se debería un funeral Que para mí en los años que llevo como sacerdote Quizás ha sido de los funerales más tristes Un niño de nuestra comunidad Se fue Cuatro añitos Anderson Aquí están sus padres Fui a verles en varias ocasiones a su casa Y el día en que él murió estaba visitándoles Veía como la mamá lo cargaba La tía lo cargaba Y como el niño poco a poco Sus labiecitos se iban poniendo morados y morados Porque estaba luchando contra la vida Pero finalmente No pudo Y se fue Y la mamá me dice un momento Me dice padre Le puede agarrar la mano A mi hijo Y yo se la agarro Y me dice la mamá El papá me decía también después Padre Mario sabe una cosa Anderson siempre quiso ser sacerdote Y él siempre decía yo quiero celebrar la misa Como el padre Mario Y este niño de apenas cuatro años Óiganlo Le decía a la madre yo quiero ver Las predicaciones del padre Mario Y la mamá le ponía las predicaciones en YouTube Para que escuchara lo que yo decía Y el niño era como si entendiera todo Lo que yo estaba diciendo Y muchas veces cuando terminaba yo de predicar Le decía a su hermanito Vamos a celebrar la misa Y él cogía una copita Y el hermanito traía un crucifijo Y se ponían a celebrar la santa misa Pero para ese niño Dios tenía otro plan quizás Y ese niño ya no está con nosotros Pero hoy está quizás celebrando La Eucaristía real En la presencia de nuestro Padre Celestial Hoy quiero expresarle mis condolencias A la familia Vicente aquí presente Por la partida de Anderson Pero también está la familia aquí Tiburcio Suriel Ustedes escucharon también las noticias Del avión que se estrelló En Ohio Hace apenas un par de días Una de las personas que allí también murió Era una feligres de nuestra comunidad Hoy está su familia también aquí Congregada con nosotros Y esta persona Dayana Suriel Estuvo hace apenas 8 días Imagínense La semana pasada El domingo pasado Aquí estuvo entre nosotros Allá sentada en aquel lugar Y hoy ha partido Dejando a su esposo Y a su bebé de 15 meses Para la familia Suriel también La familia Tiburcio Nuestras condolencias sinceras Por parte de nuestra comunidad ¿Saben por qué hermano y hermana? Porque esa es la vida La vida es impredecible Y a veces lo que no queremos Que nos pase A lo mejor no sucede Pero lo importante hermano y hermana Es que en medio de lo que nos pasa En medio de lo que nos sucede En medio quizás De las tragedias Más grandes de nuestra vida Tenemos que estar convencidos Que hay un Dios que nos dice Nunca te dejaré Nunca te abandonaré Y que cielo y tierra pasará Pero el Señor Permanecerá siempre con nosotros Porque en medio De la vida Podemos experimentar quizás Grandes tragedias Grandes dificultades Pero lo último que podemos perder Es la certeza y la confianza De un Dios que está con nosotros Aún en los momentos Más difíciles Y hoy Jesús te dice Mis palabras siempre permanecerán Y las palabras de Jesús son Yo estaré con ustedes Hasta el fin del mundo Porque el Dios en el cual Nosotros creemos Es el Dios que sabe Que somos sus hijos Y es el Dios que en medio del dolor No nos abandona Es el Dios que en medio de la tristeza Está siempre acompañándonos Es el Dios que está ahí presente Para levantarnos Para animarnos Para fortalecernos Y para decirnos Cuenta siempre conmigo Cuando yo tengo la certeza De que su presencia me acompaña Y me sostiene Puedo cargar quizás con el dolor Y la carga del dolor Se hace más ligera Porque ya no la llevo solo El Señor me acompaña En medio de mi dolor La vida hermano y hermana Es impredecible Pero en medio de esa Situación a veces Tan caótica de la vida Dios está ahí Porque Dios siempre Quiere darnos lo mejor Hay una película Que a mí me encanta Que es un film clásico La película se llama Ben Hur Quizás muchos de ustedes La han visto ¿Saben qué me llama la atención? Estaba leyendo el otro día De esta película Que cuando el actor principal Charlton Hudson Tenía que aprender A manejar un chariot Que llaman en inglés Que es como una especie De carreta De dos ruedas Jalada por un caballo Y cuando este hombre Este actor se estaba preparando Tuvo que aprender A manejar esa carreta Con los caballos Para poder correr Y después de varias semanas Aprendiendo a hacerlo Él se acerca Al director de la película Le dice Creo que ya aprendí A correr Pero no estoy seguro Que pueda ganar Y él que era El actor principal El director de cine Le dice Tú preocúpate Nomás por correr Que yo me ocupo Para que tú ganes ¿Sabes una cosa Hermano y hermana? Esa es la vida A veces tú dices ¿Será que si voy a ganar? ¿Será que si voy a llegar De primero? ¿Será que si voy a alcanzar La meta? Y Dios te dice Tú preocúpate Simplemente por correr Porque yo me encargaré De darte la victoria Yo te sostendré Yo te levantaré Yo te mostraré El camino Y yo te revestiré De mi gracia Y de mi poder Hermano y hermana Tú no puedes renunciar A la vida Oye bien No puedes renunciar A la vida No puedes darte Por vencido No puedes tirar La toalla La vida hay que abrazarla Y hay que vivirla Y hay que mantenerlos En la pelea Estamos peleando Pero estamos seguros Que ganaremos La victoria Porque Cristo Está con nosotros Esa es la vida Y cuando tú Entiendes Que quizás El momento Llegará En algún instante Porque nos llega Al fin En cualquier momento Te preguntas Entonces ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo te voy a decir Lo que puedes tú hacer Y lo que yo puedo hacer Y escúchame Lo que te voy a decir La mejor forma De prepararnos Para el fin Es Vivir el momento Presente Y hacer de este momento Lo mejor De mi vida Tú eliges Cada mañana Cuando tú te levantas Hacer de este día El mejor día De tu vida Tú eres el escultor Tú eres el pintor De tu propia vida Y Dios te da Todos los días Una diversidad De colores Para que tú La pintes Lo mejor Que puedas El problema Es que muchos De nosotros Escogemos El color negro Y pintamos Todos los días De negro Y Dios te dice Tengo el azul Tengo el amarillo Tengo el rojo Tengo el verde Pinta tu vida De colores Y vive lo mejor Que puedas Haciendo de este día Un milagro Haciendo de este día Algo grande Una experiencia Que jamás se va a volver A repetir Recuerda una cosa Hermano y hermana El pasado es historia El futuro Es un misterio El presente Es un regalo Por eso se llama Presente Porque es un regalo Tú decides Que haces Con él Y lo más importante Es que hoy Entiendas Que si estás Con vida Y estás en este Mundo todavía Es por la misericordia De Dios No pierdas Tu vida En cosas Que quizás No tienen sentido No malgaces Tu vida Invierte tu vida En lo mejor Que puedas Y que el día De mañana Cuando llegue El final De tus días Puedas decir No me queda Ningún remordimiento No me queda Ninguna añoranza No me queda Ningún dolor Porque viví Mi vida A plenitud De la mano De Dios Por eso hermano Y hermana Cuando te levantas En la mañana Levántate lleno De entusiasmo Por la vida Saben Como comienza La mañana Comienza Cuando tú Vas a la cama En la noche Saben Que dice La psicología Escúchame Que si cuando Tú te acuestas Y el último Pensamiento Tuyo Es negativo Es de preocupación De dolor De angustia Ese pensamiento Se queda En tu subconsciente Por un espacio De cuatro horas Antes de irse Al inconsciente Y muchas veces La gente Se levanta En la mañana Y dice Pero por qué Si dormí Me siento cansado Por qué Si dormí Seis horas Siete horas Siento cansada Sabes por qué Porque tu cerebro Sigue trabajando Porque te acostaste Y tu último Pensamiento Fue Un pensamiento De preocupación De dolor De tristeza De depresión Cada noche Cuando te acuestes Entrégale a Dios Todo Y dile Señor Todo te lo doy A ti Porque yo necesito Dormir Pero tú no necesitas Dormir Señor Y deja que Dios Cuide de ti Y cuando te levantes En la mañana Abraza la vida Y proponte Cada día Vivir el día de hoy Lo mejor que yo pueda Mira Hoy Que tienes para dar Y dalo Porque en la medida En que des Cosas buenas Te vas a sentir bien Mira hoy Que puedes hacer Por otras personas Mira que puedes hacer Por ti Y te voy a decir esto Lo mejor que puedas hacer Con el día de hoy Es invierte Invierte Primero en tu familia Y segundo Invierte en Dios Invierte en tu familia ¿Sabes por qué? Porque el mundo afuera Es un mundo cruel Pero tu familia Estará siempre para ti Invierte en ellos Invierte en tus amistades En la gente buena A tu alrededor En la gente que te ama En la gente que quiere Lo mejor para ti Invierte en las personas La mejor inversión Que nosotros podemos hacer No es la banca De Nueva York La mejor inversión Que podemos hacer Es en las personas Que están a nuestro alrededor Por eso si hoy Puedes decirle a una persona Te amo Díselo Si hoy puedes darle la mano A una persona que está caída Dásela Si hoy puedes ayudarle A una persona que está en necesidad Ayúdale Si hoy puedes escribirle Una nota a una persona Que necesita de una palabra De aliento Escríbesela Si hoy necesitas llamar A una persona Que a lo mejor Está esperando tu llamada Pero no la quieres hacer Llámale Porque a lo mejor Hoy es el último día De tu vida O es el último día De esa persona Y si Dios te da vida Y hoy lo puedes hacer Hazlo en el nombre De Dios nuestro Señor Hoy es el día Para nosotros actuar E invierte en Dios Porque últimamente Cuando todo se acabe Y se apague la luz No nos queda más No nos queda más Que Dios Está bien que otros Oren por ti Está bien que otros Crean Por ti Está bien que otros Te lean la palabra de Dios Pero adueñate De tu fe Cree por ti mismo Ora por ti mismo Lee la palabra de Dios Por ti mismo Y mantén una relación Cercana con Él Porque últimamente Es la mejor inversión Que puedes hacer Voy a terminar Con un pensamiento Que una vez leí Y creo de una u otra manera Sintetiza Lo que hoy les he compartido Escuchen Escuchen Sueña Como si fueras A vivir una eternidad Pero vive Como si fueras A morir hoy Sueña Como si fueras A vivir una eternidad Pero vive Como si fueras A morir hoy Y como si hoy Te estuvieras preparando Para un encuentro grande Y ese encuentro grande Es el encuentro Con el Dios de la vida Que Dios nos bendiga Que Dios nos fortaleza Y que nos dé Amor para la vida Amor para el día de hoy Y amor para las personas Que Dios ha puesto Cerca de nosotros Que así sea Gracias 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 por ver el video.